En conferencia de prensa, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hidalgo, dirigida por Gilberto Ríos Hinojosa y Jennifer Remba Uribe, presentó sus actividades para este 2019, entre las que destacan la octava edición del Festival Internacional de Cine en el Estado, el Taller de Cine Joven, el Diplomado en Realización Cinematográfica y el Diplomado en Gestión Cultural, todas ellas con el objetivo de promover y fortalecer la industria cinematográfica en el Estado. Yo los quiero invitar a Taller de Cine Joven, ya tenemos abiertas nuestras convocatorias, tienen hasta el 22 de marzo para inscribirse y estaremos realizando el taller del 5 de abril al 22 de junio, en donde vas a tener la oportunidad de realizar un cortometraje y estudiar alguna de las materias, entre dirección, producción, sonido, dirección de arte, edición, guión, entre otras cosas. Esta es una invitación a todos los cineastas, cinéfilos del Estado de Hidalgo, a que vengan y participen en el Diplomado de Realización Cinematográfica, que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hidalgo está ahora ofreciendo en este año. Todas estas actividades están abiertas al público en general, así que si a ti te interesa la cinematografía y tienes esa cosquilla por transmitir tus ideas en pantalla, pues busca nuestra página web y entérate de lo que viene de Cine para Ti. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.